En la vida, pero en especial aquí en Exatlán, el día de mañana ya no puede estar. O sea, yo ahorita te volteo a ver y mañana puede que no estés aquí. Volteo a ver a Irving y puede que mañana ya no esté aquí. O sea, que siempre valoremos a las personas que están al lado. ¿Me entiendes? Que disfrutes a la gente que está al lado ahorita contigo. Porque la próxima semana, alguno de nosotros, espero que ya no, que los rojos, pero en algunas semanas que vengan, puede que ya no estén ahí. Y a veces se nos olvida eso. Estamos tan metidos en todo este asunto que se nos olvida disfrutar del jacuzzi, disfrutar de la vista, disfrutar de la gente que está enfrente de ti. Tengo compañeros súper ingeniosos. De repente se levantan en la mañana y ya están preparando juegos para puntería y esta mañana no fue la excepción. Cuando despierto esta Carmelita y Patrick, ya habían hecho dos aros de muy buen peso, parecido a los que hay en las competencias y empezamos a practicar. Sabemos que los circuitos se definen en esa prueba, en la puntería, entonces hemos estado reforzando eso. Lo que pasó en el circuito que perdimos, llegamos muy confiados. La verdad, yo creo que llegamos muy confiados, llegamos sin entrenar, muy tranquilitos estuvimos en la casa. Siento que eso nos pasó en el juego de eliminación. Se hizo un círculo vicioso entre que nosotros íbamos para abajo, entonces nos metían otro punto, entonces nos íbamos más para abajo, nos metían otro y para abajo, entonces nada más se hizo peleas, tontas discusiones, así como que... Pues nada más el tiro no se nos dio, como nunca, tal vez nos faltó concentración. Llegar más concentrados y con ese enojo que tenemos por la salida de Linda, tenemos que aprovecharlo para bien. Definitivamente fue una derrota humillante, nos pegó, nos dolió y espero que eso nos dé ahora más fuerza y más coraje para salir con todo a los próximos circuitos, porque no vamos a permitir que nos vuelvan a ganar y menos por una diferencia abismal. Hoy ganamos otra vez la fortaleza, hermanos, la tenemos que ganar. Sí, vamos con todo, con todo. Va, chavos, hoy ganamos, no hay dos opciones, solo eso, ganar, ganar y ganar. ¡Dalece! ¡Vamos! ¡Vamos! Una parántula. ¡Ah, no! ¿Una parántula? ¿Dónde, dónde? Casi me desmayo en la mañana porque me recargo donde está el barandal del campamento y volteo hacia la derecha y en una de las, pues bueno, de las maderas que está un poco abierta, veo las patas de una tarántula saliendo. O sea, lo primero que hice fue gritar, ¡de una tarántula! ¡Ah, no! ¡Qué horror! ¡Ahí está! ¡Mamá, quítale esa, pues así está! ¡Qué increíble! ¡No puede ser! ¡La ve! ¡Oye, si nos pica eso! ¡No pican las tarántulas! ¡No nos pican las tarántulas! ¡Ey! ¡Una tarántulota! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Está gigante! Yo nunca había visto una en mi vida así. ¡Ay, no la mate! Nada más llevo en la pared. No, no hace nada. Estaba enorme. Nunca nos imaginamos que pudiéramos encontrar una así aquí en el campamento. ¡Te brinca! ¿Eres el que dialoga con los animales aquí? ¡Ese es el palo! ¡El palo, el palo! Lograron sacarla y ponerla en una caja. ¡Wow! ¡Qué grande! Para algunas personas, muy sorprenderte ver una tarántula y dicen que les va a morder, les va a picar, pero en sí, esos animalitos tratan de vivir más bien de las personas. Les tengo un regalito. A los azules. A los azules. Hay que dejárselo a los azules. Les dejamos a los azules. Aquí puede vivir. La güey está agarrada. Ya, ya, ya. Ahí está. Es posible que el equipo rojo tenga más unión que el equipo azul. Es muy posible. Se reflejan las gradas, se refleja cómo hablan, cómo la confianza que se tienen unos a otros. Aquí nos hace falta más unión, la verdad. Estamos muy unidos, pero nos hace falta todavía más, platicar más, tenernos más confianza. Yo pienso que hoy va a ser un juego muy importante para todos nosotros, porque es el hecho de poder regresar a un lugar donde vamos a comer mejor, donde vamos a poder descansar mejor. Vamos a despedirnos del campamento. Ahora sí despídanse. No lo vamos a ver. Ahora sí despídanse bien, porque no podemos estar aquí. Ahora sí viene su verdadera bienvenida, chicos. Nos merecemos ya un buen descanso, un buen baño y una comida mejor. De aquí hasta el final, hasta donde podamos más, porque necesitamos comer bien, somos atletas, necesitamos bien la nutrición para rendir. El descanso. Vamos con una mentalidad a lo que nos enfrentemos, ganarlo y dominarlo. ¡Gracias! 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 Braje, entendimiento, nutrir a la gente que te rodea y sobre todo llenar tu corazón con las emociones correctas. Y una vez que lo consigues, una vez que lo conviertes en un sistema de vida, el resultado es la victoria. Son palabras de Joe Torre, manager cuatro veces ganador de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York y miembro del Salón de la Fama. Y sí, atletas del Hexatlón, ustedes para triunfar aquí tendrán que generar ese círculo virtuoso. Hoy iniciamos juntos la tercera semana. Así es que avancemos en este fabuloso viaje y recuerden las palabras de ese manager legendario. Preparación, coraje, entendimiento, solidaridad con sus compañeros y sobre todo... nutran su corazón con las emociones correctas. El resultado los llevará a la victoria. Semana tres, venga, ¡vamos juntos! Carmelita, semana tres, ya empiezan a darse cuenta de lo que es el Hexatlón, han pasado el suficiente tiempo aquí para que sus cuerpos incluso empiecen a adaptarse, a cambiar, para empezar a extrañar México, para empezar a extrañar casa y lo que dejaron allá. Están juntos, que es lo más importante, siguen unidos. Pero, ¿cómo estás tú personalmente? Semana tres. Pues yo estoy muy contenta. Creo que ya esta semana ya nos adaptamos, ya conocimos lo que es el campamento y la fortaleza. Ya sabemos qué podemos hacer y aprovechar las cosas que tenemos en el campamento y qué podemos hacer en la fortaleza. Lo más importante es que estamos unidos y que demostramos que en estas tres semanas logramos trabajar en equipo. Que cada uno de mis compañeros son muy, muy importantes y yo me siento muy orgullosa de formar parte de este gran equipo rojo. ¿Qué es más, Carmelita? ¿La emoción de estar aquí o lo que empiezas a extrañar? Porque a veces las cosas se van nivelando, a veces uno está más emocionado por lo nuevo, pero llega un momento que también hay algunas cosas que uno empieza a extrañar. Claro que sí, yo creo que todos tenemos familia que extrañamos, pero considero que en lo personal yo tengo un objetivo muy claro, personal. y qué quiero cumplir, quiero desarrollarme, quiero aprender de mis compañeros porque son grandes maestros también. Entonces, día a día extraño, claro que sí, extraño a mi novio, extraño a mi familia, extraño a mis perros, pero no me olvido el por qué estoy aquí y cuál es mi objetivo. Diario, diario me lo recuerdo y también tengo un objetivo en común con estas personas que no me dejan caer. Entonces, creo que eso es más importante, los objetivos. Llenar el corazón con las emociones correctas. Vamos, ahí está. Muchas gracias, Carmelita. Jorge, tú tienes menos tiempo aquí. Eres de los últimos en llegar al exatlón. Pero ya empezaste a ver más o menos cómo funciona. ¿Qué tan distinto es lo que te has encontrado a lo que veías por televisión en Azteca? La primera temporada. Completamente, Antonio. Uno se da la idea de lo que es por la televisión. Es un gran show, es un gran programa, pero vivir y vivirlo es completamente diferente. Es mucho más emocionante, es muchísimo mejor y por eso es que estar aquí me siento demasiado contento. ¿Qué tanto crees que tus habilidades como patinador, como campeón del mundo, como sprinter, como velocista puedan servirte para esta clase de retos? Completamente, aunque es muy diferente cada uno de nuestros deportes a lo que venimos y hacemos aquí. Tenemos la preparación física, tenemos la capacidad, entonces lo que tenemos que hacer es adaptarlo, es entrenarnos, como lo hemos hecho todos los días desde que yo llegué. Y bueno, yo creo que los resultados se van a dar porque definitivamente tenemos la capacidad. Que así sea. México tiene muchas ganas de verte competir a tu máximo nivel. Gracias. Ana, iniciamos la tercera semana y enfrente hay uno menos. Ustedes se han mantenido unidos. ¿Qué sientes cuando los ves y te das cuenta que falta uno? La verdad es que dolor. No me imagino perder a alguien de esta gran familia. Sé que al final de cuentas alguien va a tener que ir saliendo, pero queremos permanecer el mayor tiempo posible juntos y unidos. y bueno, para eso nos esforzamos tanto, para eso entrenamos. Y bueno, esta familia roja permanecerá junta por mucho tiempo. Gracias, Ana. Gracias. Ociel, ya han pasado horas de que perdieron a Linda. Dos semanas perdiendo integrantes. El grupo se va reduciendo. ¿Cómo asimilaron la salida de Linda? Nos pusimos muy tristes todos, la verdad. Más el hecho de ver competir a dos miembros de nuestro equipo, pues es muy feo. No se lo deseo a nadie. Este, ya nos despedimos de Linda. Linda se fue contenta, se fue contenta, con lágrimas en los ojos, pero yo siento que son de felicidad. Este, y ya platicamos. Tuvimos, hicimos un team back anoche y este, vamos a ganar esto y las siguientes por nuestros compañeros caídos. ¿Qué cambios van a ejecutar para que el equipo pueda tener un mejor rendimiento? Este, vamos a entrenar todos los días. Todos los días vamos a entrenar, ya nos lo propusimos anoche. La verdad, últimamente sí estuvimos muy conchas, muy descansando, muy confiados y mira lo que pasó. Vamos a entrenar todos los días para demostrarlo, para demostrar que sí podemos. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy seguro que pueden, porque lo ven sus ojos, lo ven su espíritu y esto apenas comienza. Créanme, en estas tierras y en estas playas yo he visto tantas hazañas, he visto a tantos seres humanos levantarse cuando parecía que no. Créanme, ustedes tienen todo para hacerlo. Gracias. Gracias. Andrea, una de las competidores más consistentes de contendientes, dos semanas consecutivas, siendo la que consigue más puntos, más victorias aguerrida. Te has dejado ver como una guerrera en estas tierras y en estas playas. ¿Cómo le vas a hacer para contagiar a tus compañeros de ese espíritu? Para que contendientes se levante, porque enfrente tiene un equipo que está entero. Yo creo que lo que nos mostraron Karen y Linda cuando fue la eliminación es lo que todos vimos que tenemos adentro. Todos tenemos esa garra, todos tenemos esa actitud, todos tenemos esa determinación y ese coraje y por momentos se nos olvidaba por qué estábamos aquí, a qué habíamos venido. Y el hecho de estarnoslo recordando todos los días, eso es lo que nos hace sacar esa garra y ese coraje y de decir que sí podemos, porque el primer enfrentamiento que tuvimos con los rojos lo ganamos. Y ganamos la fortaleza la primera vez y no nada más una, la ganamos dos veces. Así que esta vez va a ser la tercera vez que la ganemos todos juntos. La cuarta, las que sean, las vamos a ganar todos juntos, porque aquí están nuestros compañeros, en nuestro corazón y en el puño de cada uno de nosotros. Así es como hay que hablar, en estas tierras y en estas playas es la actitud que se necesita. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Antonio. Natalie, atleta de alto rendimiento mexicana, con experiencia internacional, 400 vallas, muchas veces te habrás caído, muchas veces te habrás tropezado con una valla, habrás quedado ahí y te has levantado para seguir corriendo, como lo hacen los atletas de tu estirpe, de tu categoría. ¿Qué le puedes decir a tus compañeros? Porque una caída no significa necesariamente perder la carrera, un mal día no significa necesariamente perder la temporada. ¿Qué le puedes decir a tus nuevos compañeros de contendientes? Justamente fue lo que hablamos después de la salida de nuestra compañera Linda, todos lo sufrimos mucho, pero en la plática yo les dije que esta fue una caída, más no una derrota total. O sea, y caídas en el deporte vamos a tener muchas. En lo personal yo he tenido muchísimas, pero siempre con el coraje y las ganas de seguir adelante. Una caída es un pequeño escalón, te tropiezas, te levantas más fuerte y ahorita es lo que estamos haciendo, el equipo está más fuerte, traemos coraje, venimos enojados, queremos la revancha y no nos vamos a rendir. Este día llegamos a ganar y todos traemos actitud ganadora porque solo fue una pequeña derrota, pero no fue la derrota final. Gracias, Natalie, bien dicho. Contendientes, ahora son 10 azules, inician la semana con 10 integrantes, 10 competidores contra 12 del lado de famosos. Pero a lo largo de mi experiencia en el Hexatlón, lo que parecería una desventaja, puede convertirse incluso en una ventaja. ¿Por qué? Porque ahora hay competidores y competidoras muy fuertes que van a tener la oportunidad de correr en más ocasiones, de reconocer el circuito, de aprenderse los circuitos. Así es que no se dejen engañar con los números. Más de una vez vi equipos reducidos, equipos limitados, que fueron un dolor de cabeza para el aparentemente fuerte. Así es que el Hexatlón tiene su propia naturaleza y tiene sus propias reglas. Iniciamos otra vez prácticamente de cero a escribir un nuevo capítulo, a escribir una nueva semana. Contendientes, saquen todo el coraje. Famosos, sigan haciéndolo con estos niveles de excelencia. Y hoy, atención, se van a enfrentar a este circuito y van a disputar la mayor ventaja competitiva que tienen estas tierras y estas playas. Hoy, famosos y contendientes, corren, compiten, luchan por la fortaleza. Hoy van por la casa con comodidades. La tienen los azules, la quieren los rojos. Competencia, 10 puntos. Para conquistar o mantener la fortaleza tendrán que enfrentarse a este circuito. Ya lo han disputado en una ocasión. Cae la baranda. Tienen que levantar una lápida de unos 50 kilogramos de peso, pasar por encima de los obstáculos, levantar una segunda lápida. Posteriormente, entran a la triple trinchera, salen de ella, van a tomar cinco estacas, las colocan para armar el muro de escalada. Una vez que lleguen a la parte superior, jalan la palanca, se arma la escalinata, bajan por la escalera colgante, empiezan a tomar vuelo, escalinata, se deslizan. En esta ocasión, les tengo una buena noticia. He retirado el fango, he retirado el lodo, el agua es agua cristalina y pura. Saldrán de esta zona, toman una de las pesas, 12 kilogramos, pasan por debajo de los obstáculos, suben la escalera, colocan la pesa en el sistema, eso levanta la compuerta. Posteriormente, tendrán que retirar cuatro fundas, salir de esta zona y llegar a la zona de lanzamientos. Una vez en zona de lanzamientos, tendrán que dejar colgadas dos boleadoras. Ese artefacto que se utilizaba en Sudamérica para cazar animales y boleadoras, parte de la cultura argentina de los gauchos, hoy intentarán lanzar boleadoras. Una debe quedar arriba, otra debe quedar abajo. El primero en llegar a 10 puntos se queda con la fortaleza. Hoy compiten cinco hombres, cinco mujeres, tienen un minuto para tomar decisiones. Estamos cansados, tenemos hambre, pero de verdad... No podemos confiarnos. No, con la actitud de ayer. Si Rosique dice que esa es ventaja para ellos porque van a pasar dos veces, pues no. Si vamos a ganar 10-0 para que pase uno nada más de cada uno de nosotros. No nos desgastemos y vamos a full todo para ganar la fortaleza, descansar y comer bien. Es lo que necesitamos. Tenemos todo. Ayer dimos un golpe de autoridad. Ese golpe todavía pesa hoy. Así que tenemos... Estamos arriba de ellos. Hay que seguir arriba de ellos. No hay que dejarlos que se levanten. Y vamos por la fortaleza. Seguimos ganando la fortaleza. De ahí vamos a irnos más para arriba. Listo. Venga, pues es la mujer. Cuando nos toquen, yo voy a saltar primero. Sí, tú eres la primera mujer. Sí, primera, segunda. Entonces, ¿quién más salta el fin de ustedes? Yo. Sí. ¿Y luego ya se ve? ¿Ya se ve? ¿Es una mujer? ¿Saltas tú? ¿Y a mí? Yo. ¿Ya se ve? ¿Y a mí como ustedes? Sí. Luego de... Pero todavía nos quedamos al final. Es que ya no tenemos eso. Ya, ya, déjalos a ellos. Tiempo. Compiten cinco hombres, cinco mujeres en primera ronda. La única no elegible es Ana Laura. Aprovechará el día para recuperarse. Primera elección de duelos la tiene el equipo de contendientes. Javi. Ah, Misael. Javi. Contra Misael. Famosos. Jair. Ociel. Jair. Contra Ociel. Contendientes. Julio. Patrick. Julio. Contra Patrick. Famosos. Capitán Araujo. Gonzalo. Capitán Araujo. Contra Gonzalo. Contendientes. Nathalie. Tamara. Nathalie. Contra Tamara. Iridia. 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 Contra Karen. Contendientes. Carmelita. Evelyn contra Carmelita. Famosos. Jorge Luis. Irving. Jorge Luis. Contra Irving. Azules. A Lely. A Lely. Contra Lely. Rojos. Soudicay. Contra Isa. Soudicay. Contra Isa. Cinco hombres contra cinco mujeres. Queda todo armado. Recuerden. La mayor ventaja competitiva se pone en juego en este circuito. Es la fortaleza que inicia el éxito. Todo listo, México. Arranca la batalla por la fortaleza. Famosos contra contendientes. Abren este duelo. Patrick Lolliger por los rojos. Julio El Niño García por contendientes. ¿Listos? Tres, dos, uno. Circuito conocido. Hay que levantar esa lápida. Poco más de 95 metros de recorrido, pero hay pocos espacios para poder generar aceleración. El salto a la triple trinchera. Patrick Lolliger pasa primero. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo ha vendado y sí puedo, sí puedo pasar. No. Por favor, por favor. Sí puedo, solo con una inyección. No, no, se te va a volver a alitzar. Por favor, doc, sí puedo. Atención, México. En este momento, Julio El Niño García está siendo valorado por los médicos. Mientras tanto, continuamos con la competencia por la fortaleza. Vienen al circuito por los rojos. Carmelita Correa. Se enfrenta a Evelyn Guijarro. ¿Listas? Tres, dos, uno. Cero a cero, marcador. Un circuito de poco más de 95 metros, pero de mucha fuerza. Hay que levantar esas lápidas. Casi 50 kilogramos. Hay que darles vuelta y luego saltar a la triple trinchera. Aquí hay que encontrar la técnica para desplazarte. Carmelita lo intenta. Deslizándose, sale primero Evelyn. El coacheo de Jairo Campo y de Javi Márquez, también el apoyo de Gonzalo Pond. Hay que colocar esas estacas. Empezar a crear escalones para poder subir. El coacheo es clave. Te va ayudando, te va ilustrando. Carmelita más alta, piernas largas. Sube ya a la parte superior. Hay que jalar las palancas para que se active y quede armada la escalinata. Carmelita baja primero de la escalinata con ventaja. Hay que armar la escalera para los azules. Carmelita ya deslizándose. Llega al último tramo, sale de la pileta, lleva un módulo de diferencia. Evelyn Guijarro, estudiante de administración en el TEC de Monterrey. Una chica muy completa, estudia. Es atleta de alto rendimiento. Lanza jabalina, practicó heptatlón. Le hizo también al handball. Una tremenda atleta Evelyn Guijarro. 21 años de edad. Tiene todo el futuro por delante como atleta para México en competencias internacionales, lanzamiento de boleadoras. Carmelita se pasa en la primera. La segunda queda colgada, tiene una. Ahora tiene que hacerlo abajo. Quedó corta. Busca otra técnica por debajo del brazo, Evelyn. Hay que encontrar exactamente cómo. La boleadora la va a lanzar ahora. Carmelita. Encontrar la manera en la que puedas controlarlo y lo tiene. 1 a 0 para Rojos. Carmelita Correa colgó las dos. De frente, háganle de frente. No lo hagan de lado. Porque se va con las dos manos. Sí, de frente con las dos manos. Ahora sí me salió bien la... Saltaba. Saltaba. Y luego salía el agua como rana. Como rana. Y panza. Y otra vez se le hicieron bien. Así. No hay que perder ningún punto. Ningún no se les puede. A la hora de poner las estacas, lo que yo hago es ponerlas todas abajo. Y ya te da para subir con los brazos. Pero lo peor es que le dice eso. Que lo cambie y... Sigue dándole duro. Pero bueno. Pero ahorita es su mamá que le estuvieran diciendo porque volteó y el otro está. Volteando a vernos. La otra vez está tirando. O sea, dejen que lo tire y los errores que comenta se los corregimos cuando llegue aquí y no en el momento. Y ahí en esa casa se hizo reventaja porque ya se esperó que se le doy mucho tiempo. Donde ven, donde alcance la torre, se suben y con los brazos. Y apapa. Muy bien. Muy bien. Déjame atención. Bien. ¿Ya me vieron? Ya vieron cómo no sé, haces y lo hice súper mal. Con mucha fuerza. Yo no. Es que a menas iba a calar uno de lado y fue cuando... Están cayendo tuya. Tú estás corriendo. O sea, tú la bajas con tu pie. O sea, la levantas y la bajas con tu pie, sigues corriendo. Sigues corriendo. Amárrate bien hasta la noche. Te avientas en el primero y tú. ¡Meo, veo! ¡El Javi es! ¡De las Azules! ¡El campeonés! ¡Meo, veo! ¡El Javi es! 1 a 0. Está ganando el equipo rojo. Se vienen al circuito. Por los rojos aparece Misael Rodríguez. Enfrenta a Javi Márquez, capitán de contendientes. ¿Listos? 3, 2, 1. Aquí viene medallista de bronce en los Polos Olímpicos de Río 2016. De la gran escuela mexicana de boxeadores, Misael Rodríguez del otro lado. Licenciado en cultura física. Se dedica de forma profesional a entrenar niños y jóvenes. En entrenamiento funcional, Javi Márquez sale primero. El boxeador mexicano ya también en el terreno profesional. Está entrenándose con Robert García en Riverside, California. Ocho ganados, cero perdidos de Misael Rodríguez. Quiere ser campeón del mundo ahora en la categoría de los welters, pero él cree que el hexatlón lo va a bajar y lo va a dejar en super welter. Súper ligero, para ser exactos. Ya van para abajo parejísimos, Javi Márquez. Dice Javi Márquez que su hija es su gran inspiración, una pequeñita de tres años, y que veía con ella y con su familia el hexatlón la temporada uno. Y eso fue lo que lo inspiró a inscribirse, a pasar los filtros y a estar aquí en estas tierras y en estas playas. Un paso de ventaja para Misael. Hay que sacar las cuatro fundas en esa zona de colgantes. Zona inestable. Sale primero el boxeador mexicano. Boleadoras, atención, gana 1 a 0 el equipo rojo. Dos lanzamientos, nada. Tercer lanzamiento tampoco. Hay que encontrar exactamente la manera, cómo se comporta la boleadora. Esto lo usaban en Sudamérica para atrapar animales, para cazarlos incluso. Y tiene dos. Ahí está Javi Márquez, responde. Uno a uno, marcador, responde el capitán de contendientes. 1'38 la marca de Javi Márquez. Cuando levanten la primera lápida, usted mismo empújala. Aquí va, aquí va. La empújala y la puse. Ahí sigue la ventaja. Venga, venga, venga. No hay más puntos para darles. Sí, es la primera. No hay más puntos. Venga, no hay que separarnos. No hay que separarnos. No hay que separarnos, vamos. Dale, dale, dale. Y no se ven, pues. Y no se ven por vencido. A mí me ganó, me ganó. Y lo adelanté aquí. Llegué. Fallé la primera. Fallé la primera y me sirvió para... Vista de guerra, venga. Sí. Equipo rojo. Equipo rojo. Equipo rojo. Hoy venimos a ganar. Hoy venimos a ganar. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr. Hoy ganamos el corazón. Hoy ganamos el corazón. Con coraje y compasión. Con coraje y compasión. Correremos a morir. Correremos a morir. ¡No nos vamos, Arely! ¡No nos vamos, Arely! ¡Dale, no! ¡No! ¡No! ¡Tamá lo contigo! ¡Vamos! ¡Tamba! Uno a uno, marcador México. Es el duelo por la fortaleza. Vienen al circuito por famosos. Ella es Tamara Vega. Se enfrenta a Nata Librito. ¿Listas? Tres, dos, uno. Una de Chihuahua. La otra de Acapulco. Guerrero. Una pentatleta olímpica mexicana. Ella es Tamara Vega. La otra corredora de 400 metros. Vaya, Nata Librito aprovechando su velocidad para llegar primero a la trinchera. Una victoria en dos carreras desde que llegó el Hexatlón para Nata. Y del otro lado, cero triunfos todavía para Tamara Vega. En dos recorridos. Hay que tomar esas cinco estacas, colocarlas cinco forzosamente. El coach es clave, Javi Márquez, que además es entrenador. Ahí está ejerciendo como líder, como capitán, como coach. Del otro lado, Jairo Campo apoyado por Drago Lee. Subió primero Nata Librito. Hay que jalar con las dos manos esas palancas para que caiga bien la escalinata. Y luego, bajar por la escalera colgante. Nata Librito aquí alarga la zancada. Nata Librito, competidora en Juegos Centroamericanos. Nata Librito, muy ligera, 28 años de edad, estudiante de diseño gráfico. Del otro lado, Tamara Vega, dos veces olímpica por México. Londres 2012, Río 2016, una competidora completísima. Lo mismo, Salta Caballo, que hace tiro, carrera, esgrima y natación. Tamara Vega, eso es el pentatlón moderno y además integrante de las Fuerzas Armadas de México. Uno a uno, marcador global, llega Nata Librito. Lanzamiento, ya colgó la primera. Nata Librito, atención, lanzamiento se pasa. Venga, Tamara. Tamara, tampoco. Uno a uno, marcador. Ahí está Nata Librito. Uno a treinta y ocho, dos a uno, ya le dio la vuelta con tendiente. ¡Suscríbete! 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 ¿Saben qué? Aventar las bolas. Todas para acá. Aventarlas y luego agarrarlas. Lanzarlas y luego, o sea, no ver si quedó o no, porque ahí son... Me costó un montón saltar así como... Sí, es lo que te decían. Como de sapo. No me voy a ir. De panza. Mamá. Ajá, te quedas a la mitad. ¿Sabes qué? Te faltó entrar. Entrar y luego aprovechar el rinquito. Cero, cero, no me confío. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba ese ánimo! ¡Se quedó en la alberca! ¿Puedes ir por él? A ver... ¡Yo voy, Isa! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡No! ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya te vas a estar teniendo la fiesta! ¡El tenis de la suerte! ¡El tenis de la suerte! ¡Divertísimo! ¡No, ganar otro mundo! Las calcetitas. Abajen esa tú, chicos, venga, con todo. Tenemos que llamar a este. A tope. Es nuestra. Es nuestra. Vengamos, chicos. Hemos ido 5-1. Cabeza. No, cabeza. Los hemos levantado, venga. Vamos desde ahorita. Vamos a esperar a que se suba. Venga, venga, venga. Venga, eh, todo. Hay que levantarnos. Venga, venga, venga. Siempre les voy a hablar antes de que, ya cuando van bajando el escalón, para que me volteen a ver. O nada más escuchen, no. No me volteen a ver. Nada más escuchen. Voy a gritar. El tiro, ya saben cómo. Y voy a estar ahí. A mí no, a mí no. Es así, ¿no? No, no. Es que me presiona. Pénganse a la tabla. Pénganse a la tabla. Pénganse a la tabla. Siempre. Pelota abajo. Una pelota arriba y así láncela. Siempre manteniendo la pelota arriba y abajo para que cuando llegue aquí, va a ser inercia, va a ser esto. Venga. Porque es bien rápido. Sí, bien rápido. Es que en este circuito nos estamos viendo rápidos todos. Tú ibas adelante, yo llegué primero. El Jorge ahorita te aseguro que va a salir también primero. El Jorge es rapidísimo. Así es de velocidad. Sí, porque no es nada cansado. Debe ser explosivo. Es más fácil ponerlos abajo. Poner todos los... Abajo, ¿no? Y ya subirte. Pongan cuatro así. Y suban, suban, suban. Y el último lo ponen donde caiga. Es más fácil así. Pon los cuatro primero y el último uno. Es la batalla por la fortaleza México. La está ganando el equipo azul. Dos tantos contra uno. Se viene al circuito por los rojos. Él es Jorge Luis Martínez. Se enfrenta a Irvin Acosta. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Aquí viene el campeón mundial de patinaje sobre ruedas mexicano, Jorge Luis Martínez. Hermosillo Sonora. Treinta años de edad, pura potencia. Velocidad del otro lado. La ligereza, la electricidad de Irvin Acosta. Y vean cómo pasa de forma espectacular la triple trinchera. Y saca ventaja el del puerto de Veracruz. Ciclista acrobático, ciclista BMX, Irvin Acosta. Suele dar exhibiciones para poder recaudar fondos y pagarse sus viajes a los campeonatos mundiales, a los campeonatos internacionales. Con las dos manos se jalan esas palancas, se arma la escalera. Va la persecución. Jorge Luis Martínez. Pero ya le está sacando ventaja. Tenía que tocar los peldaños, Jorge Luis. Eso lo aprovecha bien Irvin Acosta, que va como un relámpago. Se arma ya el sistema. Se levanta la compuerta. Irvin a sacar esas fundas. Siete victorias en 17 carreras para Irvin. Vamos a ver cómo anda en la zona de lanzamiento. Suele ganar las carreras, los recorridos, pero luego acá se complica todo. Primer lanzamiento, nada. Segundo de Irvin. Tiene a uno. No, se cayó. Quedó colgando debajo. Uno a cero. Irvin va a buscar el travesaño de arriba. El superior y lo colgó. Uno a veintiuno el récord. Tres a uno marcador para contendientes. ¡Es Jorge Martínez! ¡Es Jorge Martínez! ¡Es Jorge Martínez! En la primera si la aventé con un poco de fuerza, porque no sabía que tanto. Y entonces ya en la segunda como que... No se siente que no se siente que no se siente que no se siente. No, 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 no... No hay que agarrar esa finca y yo pienso que así sí va a ser más fácil... Tirar los dos, hay que hacerlas así. Sí, es mejor con los dos. Sí, arriba vamos así... Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. ¡Volaste, güey! Sí, es correcto. ¿No te diste increíble? Sí. ¿Acaso es una velocidad? Es que sí me empujé, digamos, me aventé con todo hacia abajo, porque luego brincamos hacia arriba y creo que haremos peor. Tomar un respiro y ahí, a la hora de atinar, tomarlo con calma. Sí. Para que esos dos, tres intentos que tengamos sean... Si llegamos dos y son malos, ahí nos comen en finca. Sí. Pero si los tenemos cerca, los tenemos cerca. No, no sé. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Que venga el ánimo, el ánimo. Punto por punto, carrera por carrera. Punto por punto, carrera por carrera. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Atención México! Tres por uno está ganando el equipo de contendientes. Ellos defienden la fortaleza. Se vienen al circuito. Por famosos, Iridia Salazar. Se enfrenta Karen Pérez del equipo azul. ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! Hay que ver. 36 años de edad de Iridia Salazar. Del otro lado, 19 de Karen. Karen viene de sobrevivir. El duelo de eliminación, la semana número dos. Tiene muchas ganas de trascender. Aprovecha su fortaleza, su estatura. Iridia Salazar, del otro lado, ya con ligereza, con mucha chispa, Karen Pérez. Vean cómo se recupera en la triple trinchera. Aquí es donde Iridia puede sacar algo de ventaja. Piernas más largas, estatura. A colocar esas cinco estacas para poder escalar el muro. Tres por uno, gana el equipo de contendientes. Ya no puede darse el lujo, Famosos, de seguir perdiendo oportunidades en esta primera ronda. Famosos quiere la fortaleza, quiere recuperarla. La tuvo en la semana dos, pero la perdió. Va abajo, la escalinata, Iridia. Dos pasos de ventaja. Allá va. Cinta negra mexicana, taekwondo, formadora de jóvenes. Tiene más de mil niños a su cargo en sus centros de formación en toda la República Mexicana. Karen Pérez sueña con convertirse en abogada. Ya está matriculada para estudiar derecho a partir del mes de enero. Una vez que culmine su participación en el exatlón, va a sacar esas fundas. Van muy parejas. La atleta más experimentada contra la más joven. Karen se le complica la última funda. Lo aprovecha Iridia. Iridia, venga, arroja. Lanzamiento de boleadoras. Iridia tiene una. Lanza Karen, tiene otra. Iridia falla. Karen lo puede acabar. Iridia. 1'36, el tiempo responde la medallista mexicana. Nuevo récord de circuito, Iridia Salazar. Deja el punto para famosos. En este circuito hay muchas cosas que hacer. No es solamente correr, sino correr. Es muy laborioso. Es muy laborioso. Son de los laborios. No agarras tanta velocidad, porque hay muchas cosas que hacer en cada estación. Por eso mismo hay que hacerlo explosivo. Explosivo, explosivo. Una cosa, pum, pum, pum. La otra, pum. Porque levantamos, levantar. Y el que se lleva hasta acá yendo, y tú ya te subes. Vamos. Vamos. Adiós. Venga, Mitor. Ánimo, menos. Venga, Tritón. Venga, trae ese punto. Sí. Venga. 0-0. Venga, venga. 0-0. M2, 0-0. 3-2, vamos, ¿no? 3-2. 3-2, 3-2. 3-2. Con este puede ser el empate. Y ya para arriba. Pum, pum, pum. Podemos ir para arriba. No vale el vídeo. Sí, sí, sí. Ya vamos a ver. Sí, esta vez. Y tú también. O sea, te llegó poquito antes. Chiqui, pum, papita. Arriba el menonita. Chiqui, pum, papita. Arriba el menonita. Atención, México. Tres por dos, el marcador. Se acerca el equipo de famosos. Viene al circuito. Capitán Araujo, Patricio Araujo. Por los rojos del otro lado, Gonzalo Pons. Seleccionado nacional de rugby. ¿Listos? Tres, dos, uno. Aquí vienen. Hay que ver a Pato Araujo. 30 años de edad. Del otro lado, Gonzalo. Con toda la potencia, la fuerza. Vean cómo levantan esas lápidas. 50 kilogramos de peso. Gonzalo, 25 años de edad. Cómo empujan, cómo se lanzan para salir de la triple trinchera. Explosividad absoluta. Súper competitivo, dos, dos. Gonzalo estudia. Administración de negocios. Del otro lado, Pato Araujo. Gran carrera como futbolista. Campeón mundial sub-17 de México. Pato Araujo, aprovechando la experiencia. Ya en estos circuitos, dos semanas. Y estamos iniciando la tercera. El récord de la pista hoy lo tiene Irving Acosta. Un minuto con 21 segundos. Aquí ya gana velocidad, El Pato. Famosos, no quiere que se les escape el equipo azul. Vean cómo llega. Gran deslizamiento también de Gonzalo. Pesa de 12 kilogramos. Activa la compuerta y a sacar las fundas. Gracias, México, por estar ahí con nosotros. Por acompañarnos cada noche en el Exxot. Esta es la competencia deportiva más demandante del mundo. Por la duración, por las condiciones, por el clima. Tiene uno el Pato. Responde del otro lado Gonzalo, pero falla. Pato va arriba. Pato, 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 Pato lo tiene. Y se empató. Nuevo récord de circuito. 1-16 para Capitán Araujo. Equipo Rojo. Equipo Rojo. Au. Equipo Rojo. Au. Au. Bien, bien. Bien. Estamos en la pelea, estamos en la pelea. ¡Vamos, azules! ¡Vamos, azules! ¡Vamos, azules! ¡Vamos, azules! ¡Vamos, azules! ¡Vamos, azules! Concentrada, concentrada, Lely. Venga, venga. Es tu punto, es tu punto. Venga, muchachos, venga. Vamos por esa fortaleza, chicos. Vamos, vamos por esa fortaleza. No hay más, no hay más. ¿Y el desgaste menos cómo va? ¿Ven? ¿Ven? Tirado, agarró y está. Y hizo como así, para que se fuera como... Como derechito. Como en diagonal. Sí, sí, ya, ya, así. Ajá. Sí, o sea, en vez de hacer como... Así. Ajá, y se fue pues súper rápido. Sí, México, esto ya está empatado. Tres a tres es la batalla por la fortaleza. Quédate con nosotros, porque viene la pista. Aleli Hernández, por famosos, del otro lado aparece. Ella es Andrea Arochi, por contendientes. ¿Listas? ¡Aleli! Tres, dos, uno. Impresionantes los récords de estas competidoras. Levantan 50 kilogramos y adelante. Aleli Hernández, diez victorias en catorce carreras. Del otro lado, ocho triunfos para Andrea. Enuncia oportunidades de las más ganadoras en estas primeras semanas del exatlón. Estamos arrancando contigo la semana número tres, México. Gracias por acompañarnos cada noche. Ellos son tus atletas. Compiten para ti, para toda tu familia. Aquí está el ejemplo de la nueva generación de mexicanos. Así compiten, así luchan, así piensan y así sueñan. Va para arriba, Aleli Hernández. Un paso de ventaja sobre Andrea Arochi. Hay que jalar palancas, armar esa escalera y después el descenso. El mejor tiempo para mujeres lo tiene Iridia Salazar. Un minuto treinta y seis. Vamos a ver si lo pueden mejorar. El marcador global está tres a tres, doce kilogramos de peso. Hay que llevarlo, subirlo y activar el sistema. Van para arriba a colocar la pesa en el sistema para que se levante la compuerta. Van parejísimas a sacar las fundas. ¿Quién lo hace más rápido? ¿Quién llega con ventaja a la zona de lanzamientos? ¿Le han entendido a las voleadoras? Se le complicó una de las fundas a Aleli. Lanza, pero nada. No se quedó para Andrea. Lanza, Andrea. Ya colgó la primera. Aleli va a buscar arriba. Nada. Andrea lo puede acabar y Andrea lo acabó. Triunfo para contendientes. Punto para los azules. 4 a 3, el marcador responde Andrea Aroche. ¡Tum! ¡Con dos! ¡Claro! ¡Claro! Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Bien, 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 venga, 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 venga. Está bien, está bien. ¿Quién es el que sigue? Venga, 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 Yaira, venga, venga. Voy yo. Venga, Yaira, asegura el punto. Esa es tu motivación. Es suave. Es que tú lo tienes muy fuerte. Hazlo así, con delicadeza. Así. Pero te pusiste de ladito. De lado. Y ve siempre la tabla. De lo que tienes. Aviéntamela conmigo. Ven, ven. Pon tu brazo, Pipo. Pipo como... Un poco más... O sea, menos desde abajo, pero es más complicado. Ya como se me está moviendo un buen... Sí, como que eso me... Pero te aventaste muy bien en toda. Venga, venga, Lely, venga, Lely. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos animada. ¡Eres una máquina! ¡Eres una máquina! ¡Eres una máquina! ¡Hoy ganaremos el corazón! ¡Hoy ganaremos el corazón! ¡Hoy ganaremos el corazón! ¡Con corazón y compasión! ¡Con corazón y compasión! ¡Con corazón y compasión! ¡Corremos a morir! ¡Corremos a morir! ¡No nos vamos a rendir! 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 ¡Venga, muñeco, venga! Sí, te lo juro, sentí como al... Contendiente se está ganando el duelo momentáneamente. Cuatro puntos contra tres, pero bien al circuito. Él es Yair Ocampo, por famoso, se enfrenta a Ossi Muñoz Reyes del equipo azul. ¿Listos? ¡Venga, Yair! Tres, dos, uno. ¡Aquí vienen! Hay que ver a Yair Ocampo contra Ossi Muñoz Reyes. Es uno de los hombres que impone récords constantemente, Yair. Nueve victorias en 12 recorridos del otro lado. Siete de 15 para Ossi Muñoz, que sale perfecto a la trinchera. Aquí puedes ver, México, la evolución de estos atletas. Ya estamos iniciando la tercera semana. Los dos más rápidos, más ligeros, más eficientes en cuanto a movimientos de Ana Ossi Muñoz. ¡Qué bien! ¡Ossi Muñoz ya está arriba! Jalando palancas va por él, Yair Ocampo. Baja primero la escalera, Ossi Muñoz. Qué bien lo hizo, sobre todo en el muro de escalada. Toma vuelo, Ossi Muñoz. El de Guadalajara, Jalisco, arte marcialista. Antes se dedicó a jugar fútbol mucho tiempo. A nivel amateur, apasionado del deporte, de la competencia y de los automóviles. Allá va, Yair recuperando terreno, coordinación y habilidad. Va a llegar primero Ossi. El equipo de contendientes haciendo una estupenda primera ronda. Boleadora número uno, nada. Va por la segunda, Ossi, él se quedó. Yair también la tiene. ¿Quién lanza primero? Lo puede acabar Ossi. Ossi, nada. Yair tampoco. Yair, Ossi, ¿quién lanza? ¡Yair! ¡Oh, Champion! Acaba de empatar el marcador para el equipo de Famoso. Bien, Rojo, bien, Rojo. Los Rojos somos fuertes, somos fuertes los Rojos. Venga, venga, venga. Venga, hágarsela, venga, hágarsela. A sacar la ventaja, venga. ¡Vamos, Iker! Venga, venga, saco. Vale. Ánimo, ánimo, venga, venga. ¡Cero, cero! Vamos, cero, 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 cero. ¿Ahorita qué? ¿Ya se reinicia el exemplar? No, falta ahí. ¿Quién falta? Falta Isa. ¿Quién falta Isa? Cóbralo, cóbralo, Isa. Venga, cóbralo. ¡La Cabo Rodríguez! ¡La Cabo Rodríguez! ¡La Cabo Rodríguez! Venga, hágarsela, aquí nos vamos arriba. Venga, venga. Eres la más rápida. Venga, hágarsela. El marcador está empatado, México. No te muevas donde quiera que te encuentres. Quédate con nosotros. Es el duelo por la fortaleza. Viene al circuito por famoso Sudikey Rodríguez. Se enfrenta a Isa Delgado. ¿Listas? Tres, dos, uno. Sí, la casa con comodidades es lo que está en juego. Sudikey Rodríguez, 31 años de edad, la misma edad que tiene Isa Delgado. Sudikey además es nutrióloga. Ejerce perfectamente, apoya a otros atletas. Atleta de alto rendimiento mexicana sueña con ir a Tokio 2020. Qué manera de pasar la triple trinchera. Y ya sacó ventaja sobre Isa. Isa ha ganado nueve carreras de 15. Sudikey 6 de 12, exactamente la mitad. Y es que tú lo sabes, México. Esto se resuelve al final. A la hora de los lanzamientos. Puede ser muy rápido en el recorrido, pero después hay que ejecutar. Y hoy Contendientes lo está haciendo bien. Contendientes viene una derrota muy dolorosa. En la semana dos, cuando perdieron el duelo por la supervivencia. Y fueron barridos por el equipo rojo 10 a 1. Pero traen otra actitud Sudikey Rodríguez. Qué manera de volar, de deslizarse. Recoge la pesa. Abrir el sistema para encarar la última recta. Isa va a la persecución. Isa no se rinde nunca. Así son las nadadoras de sincronizado mexicanas. Y allá va Sudikey Rodríguez. Zona de lanzamientos. Primera boleadora sale rebotada. Segundo intento. Va arriba nada. Recoger de nueva cuenta. Isa puede ya ponerse adelante. Muy corta. Sudikey abajo tampoco. Isa. Le faltó fuerza. Sudikey deja la primera. 4 a 4 el marcador. México lanza a Isa. Nada. Sudikey. 1.40 el tiempo de Sudikey Rodríguez. Y Famosos. Famosos le da la vuelta. ¡Sus! Número 4.00 el tiempo de Sudikey. tsunami. 1.40 el tiempo de Sudikey Rodríguez. Los tres me quedaron como abajo, ¿no? Como los cuatro, güey. Una pelotita y caía. Tranquil, ¿de aquí? Estás haciendo un poco así. Sepáralo, ¿no? Hacia arriba. Suave, exacto. Exacto. Y les dije, siempre una pelotita debe estar arriba y otra abajo. Siempre separadas. ¿La tenías juntas? Y lanzabas con... Bien despacito, necesito fuerza. Ok. Iniciamos la segunda ronda, 5-4. Está ganando el equipo de famosos. Ellos quieren recuperar la fortaleza. Y viene al circuito. Él es Patrick Lolliger. Se enfrenta a Gonzalo Pons. ¿Listos? Tres, dos, uno. Hay que ver a los hombres más corpulentos que tiene el Exatlon México. Levantando como si fuera nada. Estas lápidas de 50 kilogramos. De Ana, Gonzalo y su técnica para pasar las trincheras. Triple trinchera. Gonzalo luchando como lo hace con la selección mexicana de rugby. Medallista centroamericano en Barranquilla 2017. Hay que llevarse las cinco estacas, colocarlas, armar los escalones y emprender la subida, el ascenso. Patrick Lolliger, 33 años de edad. Un hombre dedicado 100% al deporte del Real Club España. Y con su fundación que rescata perritos de la calle y los da en adopción. Baja primero Gonzalo. Encarando ya la velocidad, alarga la zancada. Allá va el jugador de rugby. El equipo de contendientes defiende la fortaleza. Quieren seguir en la casa con comodidades. Ahí tienen aire acondicionado, tienen camas, tienen alberca, tienen regadera. Del otro lado los famosos están en el campamento. Lleva ya tres fundas de ventaja. Ahora Gonzalo salió de la zona de colgantes y va a tener lanzamientos de ventaja. Gonzalo arriba, falla. Gonzalo el segundo se pasa. Patrick puede cambiar las cosas. Patrick tampoco. Es el primer recorrido de Patrick. El segundo de Gonzalo. Gonzalo tiene uno, fue abajo. Gonzalo lanzamiento. 1'29 el tiempo, 5'5 marcador. Muy bien, muy bien. Eh muchachas, venga eh, vamos a agarrar ventaja otra vez. Bien fácil, buena carrera. ¿Ya te lo dieron? Es eso, es el zapato del poder. Si se te sale un tenis es porque te va a ir bien. ¿Cómo lo haces? Amarres el tenis, amarres el tenis. ¿Qué me desventiste? Hiciste bien, güey. Hiciste bien, resultados ahí sal. Los palitos mejores. Ya, pues ya le atinaste primero. Y vi también, me dijo, porque al principio puse los cuatro abajo. Y subiste mi zoom. Ya. La alterné. Hay que subir pegado del lado izquierdo para que suba frente al primero, porque lo que estamos haciendo es que lo pones acá, llegas hasta arriba y tienes que moverte. ¡Venga, venga, Tamara! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Tamara! ¡Intensidad, Tamara! ¡La China Rodríguez! ¡La China Rodríguez! ¡La China Rodríguez! ¡Venga, venga, Tamara! ¡Veo, veo! ¡Todos los azules los campeones! ¡Veo, veo! ¿Qué es lo que ves? ¡Son los azules, los campeones! ¡Venga! ¡La dejaré! 5 a 5, el marcador es el duelo por la fortaleza. Se vienen al circuito por los rojos. Ella es Tamara Vega, dos veces olímpica mexicana. Se enfrenta Karen Pérez de la Ciudad de México. ¿Listas? 3, 2, 1. Tamara buscando su primera victoria en estas tierras y en estas playas, tres recorridos. Todavía no sabe lo que es el triunfo. Lo quiere celebrar y más en un día como este, luchando por la fortaleza. Aprovecha ahí su musculatura, la penta atleta mexicana y pasando ya la segunda trinchera. Pero aquí es muy ligera Karen y ha encontrado una mejor manera para pasar la trinchera y recuperar la distancia. A colocar las estacas para subir ese muro. Son unos tres metros de muro. Hay que escalarlo, subirlo y luego calar las palancas. El récord de mujeres lo tiene Andrea Arochi con 1, 18 y en paso de la competidora de contendientes. Tamara ya dejando atrás, emprende velocidad. Competidora de tiro, carrera, desgrima, natación y salto a caballo. Salto con obstáculos. Son las cinco disciplinas que componen el pentathlon moderno deporte olímpico. Karen con la pesa, 12 kilogramos. Tamara abre la compuerta. Famoso sabe que se acerca a la zona de puntos cruciales. Meterle presión al equipo de contendientes es fundamental. El equipo de Famoso está durmiendo en el piso, en el campamento. Tamara. Lanzamiento corto. Karen viene de perder en su recorrido anterior. Tamara ya colgó la primera. Karen se pasa. Karen estuvo en la lucha por la eliminación. La semana número dos. Tamara tiene que ir a recoger. Cada vez que fallan hay que ir a recoger. Ya empató Karen. Puede acabarlo. Karen tira arriba. Nada. Están empatadas. Quien regresa primero. Tamara puede lanzar. Lanza Tamara. No se queda. Karen lo consigue. 1'57. Punto para contendientes. Quienaa. Va àbata la barre. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Párenlo, consigue! ¡1'57, punto para el contendiente! Esto todo nos acaba, todo lo hizo muy bien. Vamos a poner abajo, no hay nada. ¡Venga, rojos! ¡Vamos, equipo, vamos! ¡Cero, cero, cero! ¡Venga, Javi! ¡Sí, canalita! ¡Suave, suave, suave! ¡Venga, Javi! ¡Denle puño a Javi! ¡Denle puño a Javi! ¡De hecho, abuelo, espalda! ¿Qué les estoy diciendo? Confiamos en ti, Capi. ¡Estamos contigo, Capi! ¡Estamos contigo! ¡Venga, Capi! ¡Lo vas a hacer, Capi! ¡Lo vas a hacer, vamos! ¡Venga, Capi! ¡Con eso vas a ganar, campeón! ¡Es la posima mágica, Leon! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, va por ustedes, muchachos! ¡Venga, Capi! 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 ¡Es el campeonato! ¡Venga, Capi! ¡Eh, Capi Araujo! ¡La próxima magia! ¡Venga! ¡Eh, Capi Araujo! ¡Eh, Capi Araujo! ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! Contendientes no quiere soltar la fortaleza. Se viene por famosos al circuito con marcador de 6 a 5 para los azules. Capitán Patricio Araujo se enfrenta al Capitán de Contendientes, Javi Márquez. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Vean cómo arranca el México! ¡Vean cómo levantan la primera lápida! Enfrentan esos cuatro obstáculos, segundo esfuerzo. Y luego, la triple trinchera es espectacular cómo pasan, cómo resbalan, cómo deslizan, cómo usan todo el cuerpo para salir rápido. Se levanta primero Javi Márquez. 26 años de edad, tiene una hija, una pequeñita que lo ve todas las noches en el Éxodon. Es su inspiración y por ella se encuentra aquí, por ella y por toda su familia, igual que Pato Araujo. El campeón mundial sub-17, bajando ya esas palancas, cae la escalera. Parejísimos, un paso por delante, Pato Araujo. Disfruta los México, ve los deslizarse, ve los volar. Con la pesa 12 kilogramos, activar el sistema. Quien sube primero, se levanta a la compuerta y luego a sacar esas fundas. 6 a 5, está ganando el equipo azul. Ellos tienen la fortaleza, sale primero Araujo. Araujo, Pato, abajo. Javi, lanzamiento, falló, se quedó. Del otro lado una, una roja. Pato, lo puede acabar. Araujo, 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 Araujo. Nuevo récord de circuito, 1-13. 6 a 6. ¡Venga, Gabi! ¡Venga, Gabi, reta! ¡Venga, Gabi, reta! ¡Venga, Gabi! Pato, lo puede acabar. Araujo, 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 Araujo. Nuevo récord de circuito, 1-13. 6 a 6. Ya tú sabes, ya tú sabes. Ebe, dale, dale, dale. Con fuerza, Ebe, con fuerza. Quítate ese peso que traes encima, dale. Una, dos, tres. Rojo, rojo, rojo. ¡Ale, Eli! 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 ¡A ganar, a ganar, a ganar! ¡A ganar y los azules! ¡Dos competientes! ¡Dominar a la reina de Castro! ¡Doce carreras y nada para nadie, México! Es el duelo por la fortaleza. Se vienen al circuito, Aleli Hernández por famosos, Ebele Nguijarro por contendientes. ¿Listas? Tres, dos, uno. Así estamos iniciando México la semana número tres del hexatlón. Esta fabulosa aventura en estas tierras y en estas playas. Aleli Hernández, un paso por detrás de Ebele Nguijarro. 21 años de edad contra 27. Dos chicas que saben lo que es competir en el alto rendimiento de México. Una medallista panamericana y medallista también en Universidad Mundial, Aleli Hernández. Llega primero al muro, recibiendo el coacheo de Javi Márquez, Ebele Nguijarro. Y van armando sus escalones para ir subiendo lo más rápido posible. Aleli, dos pasos arriba, Ebele Nguijarro ya lo superó. Hay que jalar con fuerza esas tres palancas. Y luego emprender el descenso y la carrera. Y allá va, Ebele Nguijarro. Jugó handball, jugó basquetbol. Hizo también el tatlón, atletismo. Ahora se dedica exclusivamente al lanzamiento de Jabalín, esta chica de Guadalajara. Y además estudiante universitaria. Del otro lado, Aleli, ya graduada de la Universidad de Guadalajara. Van sacando esas fundas. 6 a 6 el marcador, atención. Se juega en la comodidad, se juega en el poder descansar bien. Lanzamiento de Ebele Nguijarro. Nada. Aleli puede emparejarlo. Aleli tiene uno. Ebele va a recoger las dos. Aleli lanza. Nada. Hay que colgar uno arriba y uno abajo. Lanzamiento de Ebele Nguijarro. Falla. Aleli muy corta. Ebele cambia de técnica tampoco. Aleli puede acabarlo. Darle ventaja a Famoso. Lanza y lo tiene. 1'44 la marca. 7 a 6 el marcador global. ¡Vamos, Lombo! ¡Vamos! Venga, Lle. ¡Venga, Lle. Todos, gana, le duro. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Esto puede hacer que yo acelero! ¡Venga! ¡Mantelé! ¡Venga! ¡Venga, de nuevo, mamá! ¡Venga! 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 Lanza, lanza, lanza. Lanza y lo tiene. 1'44 la marca, 7'6 el marcador global. No todo es como la jabalina. No todo es como la jabalina. Porque aquí eran los dos, o sea, tú querías con un brazo lanzar uno solamente, aquí es usar los dos, o sea, no uno atrás y el otro, o sea, si no, como los jabalina. Venga, Ozzy, cobrame. ¡Cámbame, Ozzy! Ozzy, ¿qué le vas a meter? ¡Yo! ¡Este es tuyo, Ciel! Venga, Ozzy. No es mío. Sí. Claro que sí. Punto, punto. Punto, punto. Esa fuerza de ahí arriba. ¡Vamos, Dragon! ¡Venga, Dragon! ¡Venga, campeón! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Respira, respira! ¡Ostiel! 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 Caigas y luego te levantes y das el salto. Sí, así debe de ser. No pasa nada. Tienes que lanzar por ahí. ¡Venga, venga, Dragon! ¡Vamos, Dragon! Mira, tienes que estar. ¡Venga, rojo! ¡Con todo rojo! ¡Venga, venga! Entramos a zona de puntos cruciales. México 7 a 6 está ganando el equipo rojo. Y se viene por los famosos al circuito. Él es Dragon Lee. Se enfrenta a Ozzy Muñoz Reyes del equipo azul. ¿Listos? Tres, dos, uno. Es la primera carrera de Dragon Lee en lo que va de la jornada. Es la segunda para Ozzy Muñoz Reyes. Ozzy viene de caer. Ya tiene el conocimiento del circuito del otro lado. La frescura y la potencia de Dragon Lee. Vean cómo va recuperando aquí en la zona de la triple trinchera frente a un competidor muy hábil. Así definiría yo a Ozzy. Tipo muy hábil, muy eficiente. No es el más rápido, no es el más potente, pero encuentra siempre la manera de pasar los obstáculos con mucha ligereza, con mucha facilidad. Y ya está. Arriba, tres palancas abajo. Dragon, al contrario, es todo explosividad, todo potencia. Aquí viene el deslizamiento. Es un punto muy importante. Famosos está ganando 7 a 6. Pueden abrir la brecha. Pueden sacar ventaja. Meterle presión a contendientes. Van cayendo, van saliendo esas cuatro fundas. Dragon recuperándose. Se atora la última. Ozzy viene por la revancha. Perdió en su primer recorrido. Falla. Dragon colgó la primera. Dragon prepara. Dragon balancea. Dragon se pasa. Ahora el turno de Ozzy. Se le enredaron las dos voladoras. Ozzy pierde tiempo. Ozzy cambia la técnica. Dragon apenas. Del otro lado. Ozzy a recoger. Dragon a lanzar. Dragon Lee. Se pasa. Se fue de lado. Uno a cero en cuanto a lanzamientos. Uno a uno ya. Lanza Ozzy. Nada. Dragon, 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 Dragon. La dejó colgada Dragon. Uno a cuarenta. El tiempo de Dragon. Uno a cuarenta. Ocho a seis. ¡Dragon Lee! ¡Dragon Lee! ¡Dragon Lee! ¡Dragon Lee! ¡Dragon Lee! 1 ¡Dragon Lee! de la que llevase la mano, yo. No me griten esas cosas, me quedo todo el camino diciendo, madre, me tengo que regresar. Es que también yo deja de traumarte con todo lo que te dicen. No me estén gritando, yo. Sí, sí me gritan, te falta una que voy a pensar. No vale, ya sí te vuelvo en el cielo, ya. Y luego está escuchando, azul, azul, aquí, ya se me olvidó una. Te calmas, ¿tienes una pésima? Déjala, déjala. Bien, dragón, bien, dragón, bien, bien. Me bajé. No los iba a dejar, wey. Bien, bien, bien. Sinceramente, mis piernas ya no podían, wey, ando cansados, wey, pero... No, wey, está bien. Somos guerreros, somos guerreros, loco. ¿Qué te pasó en la pierna, wey? Te pasó en la pierna, wey. Manosos, pero se despierten. Es que se me desconcentró, fíjense. Te falta, puedes palentar. Y te falta muchísima, porque no te puedes hacer nada porque te prende. No te quiero hablar, wey. Venga, venga, azul, venga, azul. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Bien, bien, rojo, bien, rojo. Más concentrados que nunca. El equipo así lo está perdido. Bien, bien. Ellos se están distrayendo, ¿eh? Sí. Nosotros, enfocados, sabemos lo que queremos. Queremos fortaleza, un punto más, y nos vamos adelante. Los matamos mentalmente. Chicos, la diferencia es que nosotros estamos unidos. Siempre rojos, chicos. Siempre rojos. Vamos, vamos por esa fortaleza. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, Carmelita, venga, Carmelita. Venga, venga, azul, venga. Se encienden las alarmas, México. El equipo de contendientes está perdiendo 8 a 6. Se viene el circuito por los rojos. Carmelita Correa se enfrenta a Nathalie Brito. ¿Listas? 3, 2, 1. Hay que verlas. Un sprinter, 400 metros. Vaya, Nathalie Brito, 28 años de edad. Del otro lado, la saltadora con garrocha mexicana. Carmelita Correa, las dos seleccionadas nacionales. Carmelita que tiene el récord mexicano con 4'36". Aprovechando su fuerza de espalda, salen parejísimas. Y aquí el cocheo. Escuchen las indicaciones, México. Ahí está Dragon, está Pato, está Jorge Luis. Del otro lado está Javi. ¿Quién sube primero? ¿Quién arma los escalones? Carmelita, fuerza de brazos. A calar esas tres palancas. Lo que saques en el recorrido, en el circuito, te puede dar un lanzamiento adicional. Darte una pequeña ventaja. Se está quedando Nathalie. Nathalie viene de ganar su primera carrera desde que llegó al exatlón en la primera ronda. Ocho a seis el marcador. Es un punto muy importante para famosos. Es la posibilidad de colocarse en situación de match point. Del otro lado, que no se escape el equipo rojo para contendientes. De tener todavía margen de llevar esto al límite. Se va recuperando Nathalie, sacando esas fundas. El cuerpo cansado para llegar a zona de lanzamientos. Carmelita, atención. El récord lo tiene Andrea, 1'19". Tiene uno. Falla Nathalie. Carmelita quedó corta. Nathalie puede empatar. Lanzamiento. Se pasó Nathalie. Carmelita. Viene saltadora mexicana tampoco. A recoger la boleadora. Corre, corre. Nathalie. Ya empató. Están parejas. ¿Quién lanza? ¿Quién cuelga? ¡Carmelita! 1'45", 9'6 para la roja. ¡Caca de sacorea! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡La Conexa Correa, la Conexa Correa! ¿En la pinchera? No, jalé la vara y cuando la solté me pegó en la cara. ¡Venga, venga, Rojos! ¡Estamos arriba! ¡Venga, Rojos! ¡Están en la lona! ¡Venga, Zuby! ¡Venga, Zuby! ¡Venga! ¡La Conexa Correa! ¡La Conexa Correa! ¡Estuvo chido! ¿Qué sentiste en el tiro? Como que al principio hacia abajo. Siento que ya que es en aire, entonces tiré como que me faltó relajarme y visualizarlo. Exacto. Agarré nada más, la lancé. En el segundo como que ya... Exacto, ya cuando respiraste. Sí, cuando respiré, agarré. Dale, dale, dale. Es triple match point para famosos, la fortalece en juego. Viene a buscar esa oportunidad, Studi K. Rodríguez por los rojos. Del otro lado, la mujer del récord de la pista, ella es Andrea Arochi. ¿Listas? Tres, dos, uno. Hay que ver a la mujer más rápida de la jornada, Andrea Arochi. Un minuto 19 segundos. El mejor tiempo del circuito contra Sudi K. Allá va. Cuatrocientos metros, vayas. Vean cómo pasa la trinchera, que es espectacular. Se deslizan. Pero dando una gran pelea, Andrea Arochi. Y ya recuperó primero las estacas y luego armar esos escalones. Quien sube primero a la plataforma es clave. Quien baja esas tres palancas para después encarrerar y tomar vuelo. Ahí es donde puede sacar dos o tres metros. Cayendo las escalinatas. Un paso de ventaja para Andrea. Sudi K va a alargar la zancada. A meter toda la potencia. Deslizamiento. Sale primero, Andrea Arochi. Recoge esa pesa para activar el sistema. Nueve a seis el marcador. México contendientes. No quiere dejar la fortaleza. Saben lo que implica. Física y anímicamente. Están relajados, tranquilos y cómodos. Sudi K sacó ventaja en el último módulo. Sudi K lanzamiento. Tiene una. Es triple match point. Sudi K se acabó. Triunfo para famosos. La fortaleza cambia de manos. La fortaleza roja. Nuevo récord de circuito para Sudi K y Rodríguez. Están en la luz. No quiere. ¡Gracias! 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 ¡La Fortaleza cambia de verdad! ¡Venemos a Fortaleza! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, Rojo José! ¡Muy bien, Rojo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venemos un equipo! ¡Y sin comida y así logramos vencernos! ¡Eso es lo que nos hace la diferencia! ¡Eso! ¿Por qué? ¡Nada tumba al carácter! ¡Exactamente! ¡Lo que tenemos nosotros es corazón! ¡Corazón! ¡Bien, bien! ¡Muchas gracias! ¡Siempre es un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Y también viene de arriba! ¡A pesar de que estábamos débiles en dormir, sin comer, cansados! ¡Dios nos dio este triunfo! ¡Muchas gracias equipo! ¡Siempre Rojos! ¡Siempre Rojos! ¡Una, dos, tres! ¡Siempre Rojos! ¡Y la neta, lo único que sí mejoramos de ayer! ¡Otro día mejoramos! ¡Y hay que estar orgullosos de eso! ¡Mañana va a ser otro día! ¡Vamos a ganar mañana! ¡Dimos pelea! ¡Dimos pelea! ¡Dimos lo que pudimos dar! ¡No pasa nada! ¡Venga, a mejorar! ¡Ya vamos a entrenar! ¡Hoy empezamos a entrenar! ¡Media hora, 40 minutos! ¡Y hay que darle p*** a las entrenadas! ¡Atletas del Hexatlón! ¡Los campeones lo siguen intentando hasta que sale bien! Son palabras de Billie Jean King, 12 veces ganadora de títulos de Grand Slam y una de las tenistas más influyentes de la historia. Y es que en el Hexatlón, como en la vida, al final ganan los que no se rinden. Ganan los que lo siguen intentando. ¡Contendientes! Hoy ustedes pierden la fortaleza. Pero han recuperado su tono competitivo. Hoy han vuelto a dar pelea. ¡Famosos! Han vuelto a dar una gran exhibición. Han vuelto a ejecutar en el momento más importante. Y a partir de hoy, la caza vuelve a ser de ustedes. Gonzalo, en cada competencia, en cada juego estoy seguro que lo haces. Haz una lectura, una revisión de lo que ocurrió. ¿Qué lectura haces de la competencia de hoy? Pues, mejor de mis errores. Al principio tuve unos errorcitos poniendo los tubos. Se me complicó. En el segundo intenté mejorar eso. Y la técnica también de aventarla. Mis compañeros me ayudaron mucho con la técnica como era. Y pues eso me ayudó mucho a sacar un punto. Llevaron el juego muy parejo. Hasta la segunda ronda prácticamente. Y luego ya se despegó. Pero yo noté a un equipo de contendientes mucho más sólido que el que había visto en la competencia anterior. ¿Cómo lo sentiste tú? Sí, fue también... Hablamos ayer mucho de eso, que tenemos que estar unidos. Tenemos que ser una familia. Eso es lo que nos va a ayudar a ganar. Y eso creo que es básico. Ya conociste la fortaleza. Ahora te tocará a ti y a Natalie también ir a conocer el campamento. ¿Están listos? Muy listos, sí. Gracias, Gonzalo. A ti. Evelyn, pierden la fortaleza, pero quiero pensar que ustedes sienten que hay progreso de acuerdo a lo que había pasado en la última competencia. ¿Cómo lo sientes tú? Sí, efectivamente, Antonio. Creo que la mayoría de repente caemos en un momento de apatía, pero eso nos dura poco porque nos comunicamos y tenemos una plática en la que cada uno dice cómo se siente y los demás tratamos de ayudarle dándole el punto de vista y creo que eso nos sirvió. Hoy competimos más aguerridos, pero no fue suficiente. Pero así es esto. Inevitablemente, así es este el hexatlón. Tiene diferentes cambios, diferentes actitudes, victorias y derrotas, pero vamos para adelante. Bien dicho. Hay que ir para adelante. Hay que seguir creciendo. Gracias, Evelyn. Julio, otra vez el mismo brazo, otra vez la misma lesión. Cuéntale a la gente qué ocurrió y cómo te sientes. Sí, Antonio, otra vez el hombro. Este... Pues salí yo con todas las ganas del mundo. Salí... por... por... Perdón, perdón. Entiendo tu dolor y tu impotencia, Julio, porque si alguien ha tenido ganas de estar aquí, eres tú. Lo has demostrado con tu actitud todos los días. Te vi salir, te vi arrancar. Ibas con todo. Pero el hombro... Justo ayer hablaba con mis compañeros, con mi gran equipo, con mi familia. Que... Que no está en mi sangre, no está en... en... en mí. Salir a una competencia y estar en la banca sentado, viendo cómo todo mi equipo lo da todo y... Y yo no podía hacer nada. No está en mí. Nunca... toda mi familia, mi papá, mi hermano... este... Me enseñaron que... nunca tengo que... que quedarme sentado y siempre darlo... darlo todo. Eh... Mi hombro no me ha dejado, pero... Hoy quería darlo todo. Salí con muchísimas ganas. Al momento del brinco... Se me quedó de nuevo... Me quise apoyar. Y el hombro... Hizo palanca con... con la base. Y pues se... se salió... De nuevo. Y ya... Salí, se acomodó. Yo quería seguir. Pues los... los doctores no me dejaron, pero... No sé ahora qué... qué pasa. Tu pasión competitiva, Julio, es innegable. La veo yo y estoy seguro que la ven todos. Y que la ve tu familia. Tengo que decirte algo, Julio. En este momento, al terminar la ceremonia... Te vas a ir con el médico. Te vas a ir a revisar al hospital. Te harán todos los estudios necesarios. Y hemos llegado... A un momento... En el que el médico... Y sólo él... Determinará, de acuerdo a esos estudios... Si puedes o no... Continuar en esta competencia. Lo último que vamos a hacer es poner en riesgo... Tu salud. Tu futuro como atleta. Como persona. Así es que en este momento... Te deseo lo mejor. Estás en manos de los médicos. Y ellos determinarán... Si puedes o no continuar. Porque a mí me queda muy claro... Que si por ti fuera... Tú querrías estar aquí. Seguro. Gracias, Julio. Que Dios te bendiga. Carmelita, entregaste puntos importantes. Terminaste abatida, pero lo diste todo. ¿Cómo se sienten de regresar a la fortaleza? Han tenido buenas competencias los últimos días. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Realmente hoy tenía muchas ganas de entregar esos puntos para mi equipo. Porque estábamos cansados del campamento. Queríamos comer bien, dormir en un colchón, tener una alberca. Y gracias a Dios lo logramos. Lo logramos con el apoyo de todos. Todos son importantes. Y pues yo estoy muy contenta. Feliz de regresar a la fortaleza. Se te nota, Carmelita. Gracias por la sonrisa. Dragon. Dragon Lee. Parte de una gran familia, de un gran equipo. Pasan por el estupendo momento, famosos. ¿Qué sientes tú de regresar a la fortaleza cuando yo sé que los luchadores mexicanos lo pasan rudo? Están acostumbrados. Largos viajes. Muchas horas en carretera. A veces a dormir en los autobuses. Ahora vas a la fortaleza. Así te has rifado toda tu vida, familia de luchadores. Mira, más que nada mi equipo, mi familia. Ellos son todo para mí. Y todo mi equipo le pusimos una máscara a este circuito. Y todos luchamos máscara contra máscara contra él. Y ganamos. Hoy nos vamos a la fortaleza contentos, a comer, a disfrutar, y eso sí, seguir entrenando. Porque esto que se vio aquí es porque día a día hemos estado entrenando. Esa es la mística de los luchadores mexicanos. Gracias por traerla a estas sierras y a estas playas, Dragon. Y antes de despedirnos, atletas del Hexatlón, hago el reconocimiento de todos los días, de todas las jornadas, a los hombres y a las mujeres, al hombre y a la mujer más rápidos de este circuito. Saludo a Sudikey Rodríguez, récord de circuito, un minuto 15. Y por los hombres, Capitán Araujo, 1'13", la mejor marca del circuito. Enhorabuena. Y como les dije al inicio, hay que seguir intentándolo, no hay que rendirnos nunca, hay que seguir hacia adelante. Falta mucho por recorrer, falta mucha brecha por abrir. Así es que, contendientes, asimilar este resultado, regresen al campamento. Famosos, vayan a disfrutar la fortaleza y que el espíritu del Hexatlón los acompaña a todos. ¡Vayan a ganar! ¡Vayan a ganar! Lo que más me gustó cuando entré a la casa fue ver esa piscina y esa vista hacia la playa. Este triunfo que acabamos de pasar de la fortaleza ya lo necesitábamos otra vez porque tenemos que comer bien, tenemos que descansar bien para que todo el equipo se sienta más fuerte de lo que ya está en cada punto en el que damos. Ahora que tenemos la fortaleza vamos a aprovechar toda esta ricura que tiene la fortaleza, todas estas cosas, relajamiento, que es lo que necesitamos. Saber que vamos a descansar, saber que vamos a comer mejor y tener esta vista, bueno, o sea, increíble. ¡No! 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 Podemos transmitir la alegría que sentimos de haber conseguido la fortaleza. A disfrutar lo que nos queda ahora en la fortaleza. Y otra vez perdimos la fortaleza, estamos en cabaña. Lo que tenemos que hacer, o sea, cabeza arriba, ya perdimos, ya, o sea, hay que cambiar el chip. Ya habíamos platicado el otro día, platicamos en entrenar, en unirnos y entrenar porque la verdad no hemos entrenado bien. También nos hemos pasado más en la casa, muy a gusto. Aquí, pues, porque lo único que hay que hacer es entrenar, ahora sí que nos va a beneficiar estar aquí porque vamos a entrenar a fuerzas. ¿Cómo vamos a mejorar? Practicando, ¿va? Entonces, ahorita la tarea y la obligación es llegar al campamento y vamos a entrenar. Vamos a tratar de tener disciplina para entrenar todos los días, vamos a intentarlo. Obligación también, aunque sea dos veces al día, entrenar diferentes tipos de tiro. No encajarnos nada más en uno, nos vamos a encajar mínimo cuatro tiros diferentes. Íbamos al principio con un buen marcador, con una buena ventaja, y yo creo que todos nos dimos cuenta de algo muy importante, que nosotros estábamos jugando al marcador. Hacer lo que había dicho Nat, los drills, para llegar también acelerados, o sea, simularlo completamente, adaptarlo al circuito. Yo creo que lo que hace falta para cambiar nuestra suerte desde, desde la base, un decir, desde las porras, este, que estemos unidos, pero de verdad unidos, no fingir que estamos unidos. Perdimos, lo asumimos, y ahí entrenamos. Ahora actuar. Y ahora actuar. Vámonos, venga. Hay que cambiar de página. Ánimo, ánimo, Azules, ánimo. ¡Arre! Atletas del Hexatlón. El cine, el cine es magia, al servicio de los sueños. Solía decir una leyenda del cine africano. Y hoy recuerdo esas palabras, queridos compañeros de viaje, porque hoy entraremos juntos en los terrenos que brillantemente pisaron Arnold Schwarzenegger y Michael Jordan. Shaquille O'Neal o Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock. Atletas, grandes atletas como ustedes, que se atrevieron a abrazar el maravilloso oficio de la actuación. Sí, famosos y contendientes, sean bienvenidos a la dimensión de los 24 cuadros por segundo. Sean bienvenidos a Cinema Hexatlón. Sí, Cinema Hexatlón. Jorge Luis, esta va a ser tu primera prueba nocturna, tu primera experiencia en esta arena de competencia totalmente distinta. ¿Qué sensaciones te genera? Emoción, pura emoción. Es algo nuevo. Y la verdad es que nos hemos divertido mucho y estoy segurísimo que hoy no va a ser la excepción. ¿Qué tan hábil te sientes para actuar, por ejemplo? Ya estuvimos haciendo unos juegos cuando estábamos en el campamento. Ah, han estado entrenando. Así es. También para esto se entrena. Entonces, lo he hecho bien y espero seguir haciéndolo igual. Muy bien, ahí está la actitud. Muchas gracias. ¿Se pueden dar un aplauso entre ustedes? Pensaré dos veces en volver a decir eso. Muy bien, voy con mis amigos del equipo azul, contendientes. Entonces, de este lado, Natalie, ¿qué te despierta la posibilidad de estar aquí en una competencia distinta, una competencia donde el Hexatlón va a poner a prueba tus habilidades histriónicas, por ejemplo? Pues, esta es una prueba diferente a lo que estamos haciendo últimamente, que es toda actividad física. Entonces, como que es una forma diferente de actuar. O sea, esto de estar interactuando con mis compañeros, aprendiendo y estuvimos practicando hace rato como que es muy... Ah, ¿también practicaron? Sí, desde la tarde. Ah, muy bien. ¿Y te viste bien? ¿Te sentiste bien, cómoda? Sí, me sentí cómoda. Como que hicimos varios ejercicios de cómo podíamos acertar ciertas películas o ciertos... Claro. ...movimientos, como que trayamos ahí nuestras técnicas. Muy bien, nunca lo hubiera pensado que estuvieron entrenando para Cinema Hexatlón. Pero habla muy bien de ustedes. Muchas gracias, Natalie. Gracias. Siempre. Pasamos con... Voy a pasar ahora hasta el fondo. Allá, con Irving. Irving, la última ocasión que nos encontramos aquí me sorprendiste. No sé si tenga ciertos poderes clarividentes o de comunicación muy especiales, pero llegaste a adivinar algunas cosas que yo jamás me hubiera imaginado. ¿Te sientes listo para eso otra vez? Trae esos niveles. Bueno, hoy cambié de pareja, pero espero estar igual... Espero estar igual conectado que con la última vez que estaba adivinando los jeroglíficos ahí. A ver qué tal nos va... Hoy no escribirán, tendrán que actuar, pero confío en ti. Confío en ti, Irving. Sé que puedes hacer. Gracias. También ustedes se pueden dar un aplauso, chicos. Muy bien, atletas del Hexatlón. Hoy, aquí en esta arena, van a competir a cinco puntos. Tendrán un tiempo determinado, minuto y medio, para tratar de adivinar la mayor cantidad de películas que esté actuando su compañero. La mayor cantidad de películas jugarán a cinco puntos. El equipo que llegue a cinco puntos se llevará a su campamento o a su fortaleza. ¡Una mesa de futbolitos! ¡Sí! Para que pasen los tiempos de ocio, para que se diviertan, para que disfruten, para que metan muchos goles. ¡No puedo jugar! ¿Quién es bueno jugando futbolito de este lado? ¿Patrick? ¿Todos? ¿Todos? ¿Sí? ¿De qué juegas, Pato, en el futbolito? De medio. ¿De medio ahí? ¿De fierro ahí? Medio, güey. Medio delantero. También, claro. El portero, ya ves que es uno solo y es difícil moverlo. Muy bien. ¿Quién es bueno en el futbolito de este lado? Pato, Nathalie, también por allá, Andrea, Irving, todos. Muy bien. El Julio con una mano les gana. ¿Sí? No lo dudo, ¿eh? Ya eliminó a alguien así, con una mano. Tiene habilidades, ya que tiene una mano, otros sentidos. Sí, sí, sí. Exactamente. Que va a ser el portero. Muy bien, pues no se diga más. Sean bienvenidos, como les dije, a Cinema Hexatlón. ¡Y que inicie el Hexatlón! En este momento inicia Cinema Hexatlón. Llamo a la zona de competencia por famosos a Carmelita y Ana Laura. Venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuántos cambios hay? Van a tener la posibilidad de hacer tres cambios, tres cambios en ese minuto y medio, pero ahora tendrán también la opción de regresar. En caso de que quieras regresarte a una película que no te había gustado, puedes regresar, en lugar de quedarte atorada con la película cuando se te cambien los cambios. Ok, ok. Ok, ok. ¿Lista? Corre tiempo. Primera película. Él, la, los, la, los, la. Eh, ¿la besó? Amor. Amor. Amor corrió. Amor... Eh... Venga, venga. Venga, Anita, venga. Cinco. ¿Hormigas? ¡Ja, ja, ja, ja! Haz algo, lo que sea. Cinco. ¿Corazón? Cinco. ¡Ay, ya sé cuál es! ¡Ah, ja, ja, ja! Haz algo, lo que sea. Cinco. ¡Minions! ¡Besos! ¡Amor! 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 ¡Amor es los cinco! ¡Oh! ¡Oh! No sé, no sé. ¿Otra? No tengo cambios, es lo más fácil. ¡Ja, ja! Beso. Amor. Desesperación. Pasión. 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 Corazón. Corazón. Pasión. Desesperación. Desesperación. Corazón. Engaños. Gritos. Tiempo. Cero películas para la pareja de Carmelita y Ana. Ana. Sí, cuantas sombras de Grey. Y la otra de la voz de mi mejor amigo. ¡Ah! Sí. Sí, pues sí, diversidad del bravo. Sí, la sombra. Ajá, pero la sombra como que no la iba a entender. Llamo ahora a la zona de competencia a Andrea y a Nathalie por contendientes. Les basta un acierto, un acierto para tener el punto. Un acierto y tienen el punto. Sí, señor. Muy bien. Aquí está tu película, Andrea. Ok. Corre tiempo. ¿Hormiga? ¿Bicho? ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Bien, equipo! Muy bien, Evelyn. Ay, ni veo. Ah, ah, ok. Lista. Ya. Corre tiempo. Ahora. Jake. Mar. Titanic. ¡Sí, uno! Terminator. ¡Dos! Tienes tres cambios. ¿Otra? ¿Cambio? Sí. Tú sí me puedes hablar. Ay. Eh... Bueno. No. ¿Cambio? No, no. El aizón verde. Michael Jordan. Básquetbol. Entestar. Entrenamiento. Facilidad. Cambio. Te puedes regresar. Felicidad. Festejos. Porras. Equipo. Gordo. Gigante. Grande. El gran. Superman. Gran cavernícola. Batman. Superman. El... Gran hombre. Gran varón. Gracias. Gracias a Yamal. ¡Tiempo! Fueron dos aciertos lo que consiguieron Irving y Evelyn. Dos aciertos. Iridia. Primera película. ¿Lista? Del otro lado. Vamos, Iridia. Corre tiempo. Hulk. Eh... El... 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 No. ¿Sansón? No. ¿Hércules? Sí, uno. Se me fue el... Hablarla todo lo que se tenga en la mente. Puedes cambiar. Ojos... ¿Ojos grandes? Sí, dos. Tienes cambios. Sí. El... El... Bailar... El... Violinista. El artista. Sí. Tres. Se acabó. Se acabó. Es punto para el equipo de famosos. Uno a uno. Marcador. Dos a uno. 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 Muy bien. Primera película. ¿Listo? Ahora. Sapo. ¿La princesa y el sapo? ¡Sí! ¡Una! Hércules. Hulk. Rambo. Terminator. La Roca. Cambio uno. Embarazada. Mamá. No, no, no. Sí. No tiene... No tiene hijos. No tiene mamá. No tiene... No tiene... No tiene... Te quedan dos cambios. No tiene... Casa. Dale, dale, dale. Segundo cambio. Conejo. Conejo, ratón, castor. Este... Pollo. Pollito. Gallina. Pollitos en fuga. Gallina. Pollito. Este... Pato. El patito feo. Eh... Cámbiala, cámbiala. Cámbiala. Cámbiala, pato. Eh, pato feo. Este... Gallina. Este... Uh. Cielo. Luna. Arriba. Eh... Sombrilla. Arriba, arriba. Ricard. Ricard. Tiempo. ¿En inglés? Sí. Una... Una película. Sí. Para Pato y para Yair. Con dos aciertos tienen el punto. Dos aciertos son suficientes. Primera pregunta. Primera película. Muy bien. Tiempo. Pared, tú y yo. Tiempo. Del otro lado. Madera. Espejo. 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 Reflejo. Del otro lado. Cámbiala, güey. Ahí se le puede hablar. ¡Háblale, güey! Ya. Cabello. Eh... Afro. Peluca. Payaso. Eh... Triángulo. Círculo. Huevo. Cerebro. Cerebro. Eh... Jimmy Neutrón. Eh... El marciano azul, ese. Dos. Demente. Vegamente. ¡Dale, güey! Más rápido esa. Sándwich. Comiendo. Eh... Lonche. ¿Comida? ¿Lluvia? 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 ¿Comida? ¿Lluvia? ¿Lluvia? ¿Lluviendo? Ay, no puede ser. Eh... No sé. Es la hamburguesa. Segundo. Tornillo. Tornillo. Tormenta. Tornado. Tornillo. Ahí está el punto. Todo. Tornillo. Tú, tu, tu, tu. Supa. Tiempo. Dos palabras. Él, Él, Conejo, el gato con botas. El gato. ¡Sí, uno! No, dos cambios. Cuatro palabras. El, la, el. El conejo. El gato con botas. ¡Sí, dos! Este... Perro, perro, conejo. Eh, perro que come. Ah, caballo. Caballo. Burro. Pasto. Pasto. Ah, ok. Este, vaca, 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 vaca. ¡Ah! Vaca. Ah, vaca, vaca, vaca. ¡Vaca! ¿Qué era? Nemo. Nemo. Ah, tiburón. Tiburón. Nemo. Nemito. Tiene que ser el título de la película. Ah, este... ¿Cómo se llama? No, espera, espera, espera. Lista. ¡Tiempo! Se me puede, se me puede. ¡Tiempo! Eh, limpiador. Eh... No sé, es otra cosa, es otra cosa. Eh... Aquí, playa. El muerto, el muerto, ¿qué? Eh, box boni. Box boni. Este, el conejo, el gusano, eh, haz otra cosa, pinosho. ¡Ah, yo sé quién es, yo sé quién es! Un cuadrado, sí, un cuadrado, limpiando. No sé, haz otra cosa. Pinocho, nariz, afuera, la playa, la playa, la playa enterrada, la playa abajo, la playa cuadrada, la playa risueña. ¡Oh, haz otra cosa! ¡Ah! 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 Sí, sí, sí. Ahí estás, ahí estás. ¡Limpiador! Limpia parabrisas, limpia playas, limpia desiertos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Juan, los Looney Tunes! Atrás. ¡Ah! 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 Y esto se coloca 3 a 1, marcador para los azules. ¡Ah! Tienes tres cambios, minuto y medio, primera película. ¿Entras? Sí. ¡Corre tiempo! El luchador. El... La mujer. El hombre. El hombre. El hombre. El... El hombre acuamán. El hombre acuático. El hombre aclavadista. El hombre que se echa clavados. El hombre del cine. El hombre pez. El hombre del cine. Cambio. Uno. No sale en mi película. Dos cambios. Todavía no se estrena. Te queda un cambio. Es lo que sea. Si está muy difícil, cámbiala. Ya no hay cambios. Qué calor. Hace mucho calor. La playa. El piso. La tierra. La tierra caliente. Terremoto. Volcán. Infierno. ¡Sí! ¡Ah! Corre a Forrest Gump. Correr. Hacer ejercicio. Guardias la bahía. Hombre del gimnasio. Gimnasio. No hay cambios. Gimnasio hombre. El hombre del gimnasio. Hombre fuerte. Gran hombre. ¡Tiempo! Una película para Tamara y para Jorge. Está bien, está bien. Atención, contendientes. Ahora llamo a Gonzalo e Isa a la zona de competencia. Van por dos películas para tener el punto y colocarse en situación de match point. Hoy jugamos a cinco puntos por una mesa de futbolito. Tienen minuto y medio. Tres cambios de película. Esta es la primera. Ahí está. ¿O quieres cambio? Un cambio. No puede ser. Van por dos. Van por dos. Ese es mi primer cambio, ¿no? Ya tienes un cambio quemado. Dos cambios quemados. ¡Corre tiempo! Loca. Loca. ¿Baila? ¿Dinero? ¿Bailando loca? ¿Baila loca? ¿Recoge dinero? ¿Stripper? Cambia de película. Se acabaron los cambios. La. Los. Él. La, los. Él. Los. Él. La, los. Él. Yo. La momia. El faraón. El. Los ángeles. Ángel. Momia. La momia. Un minuto. Las momias. Ok. Entre. La momia. Diente. ¡Ah! Drácula. Solo te puedes regresar, exacto. Tiempo. Es punto para famosos. Y esto se coloca 3 a 2. Corre tiempo Natalie y Andrea. Cuatro palabras. Grupo. Amigos. Hermanos. Familia. Hermanos. A familia. Familia. De. El. Familia. Familia. El. El. La. Familia. La. La familia. La familia. De. De. La familia. De. De lado. La familia. De. Un paso. La familia. La familia de. La familia de. La familia. ¡Ah! Dos cambios. Tres palabras. Este. Ante. Bajo. Diente. T. Colmillo. La. El. La. Los. Las. Todo lo. El alrededor. Palmeras. El mundo. El universo. Otra. Concentra. Palmenza. Voy a empezar. Por el cielo. Por el mar. ¡Tiempo! ¡Oh, Medien! ¡Cero! Películas. ¡Bien! Cero para contendientes, tres por dos, el marcador para los azules. Es el turno. Ah, tal vez. Tres por dos. Está el marcador. Arriba, contendientes todavía, pero no ha hecho puntos, no. Ha logrado hacer ninguna película. El equipo azul, así es que vienen Ana y Carmelita. Si hacen una película, empatan el marcador. Siempre te puedes regresar a una película que hayas pasado aunque la hayas denegado. ¿Lista? ¡Corre tiempo! ¿Dos palabras? Dos. Hamburguesa, comida, comida rápida, papas fritas, comida rápida, papas fritas, fritas, papas, comida. Cambio uno. La, los, los locos, los. Los no me importa, los. Los. Te ignoro, los te ignoro, te ignoro. Te. 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 Te va, te va. Adiós. Los otros. Tienes cambio. Los ojos, la mirada, los reflejos, los amigos, los parecidos. ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Puntos para Vamosos Increíbles! ¡Impresionante! ¡Qué bárbara! ¿Cuánto tiempo faltaba? El marcador se ha colocado 3 a 3. ¡Listas! ¡Corre tiempo! ¿Lo que se cae? ¿La gravedad? ¡Ahí está! ¡Gravedad! ¡Sí! ¿La hora? ¿El tiempo? ¿Tarde? Más o menos. Llegaste tarde, no a tiempo. El reloj. ¿El tiempo? ¿Tiempo? En inglés, time. El reloj. El reloj. Cambio, uno. Dos. Los todos. Los. Las mujeres. Las mujeres cuentan. Los. Las. Las. Las cuentas. Los números. Las. Las chicas. Las que se ven. Las sellas. Las mujeres. Las femeninas. ¿Tienes cambios? ¿Tienes cambios? No puede ser. ¿Ya tengo más? Tienes un cambio más, ¿no? Sí. Está muy difícil eso. Se acabaron los cambios. El universo. El cielo. La playa. La arena. ¡Sí! La playa. Los. Las. El. La. La. La mujer. La mujer bonita. La. La. Tiempo. Dos aciertos. Dos películas. Ibas a hacer una línea y después iba a tocar un amarillo. La delgada línea amarilla. Tres a tres. El marcador es el turno de contendiente. Sirvin y Evelyn a zona de competencia. Van por tres películas. Tres para tener el punto. se lo está bueno. Muy bien Irving. Estás listo? ¿Quieres cambiar? ¡Muy bien! ¡Corre tiempo! Él, el cielo, la luna, la palmera. ¿Palmera y coco? ¿Coco? ¡Sí! ¿No? Un cambio. Dos cambios. ¿Hombre? ¿Espada? ¿El zorro? ¿Hombre? ¿Fuerte? 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 ¿Macho? ¿Caballero? ¿Jinete? ¿Buscando? Se acabaron los cambios. Solo que te regreses, te puedes regresar. No, no, no. Hacia atrás. Fuerte. ¿El? ¿Cuántas palabras son? Dos. ¿El? ¿La? ¿Los? 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 ¿Muchos? ¿Los muchos? ¿Los? 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 ¿Demasiados? ¿Los grandes? ¿Los fuertes? ¿Grandes hombres? ¿Muchos hombres? ¿Hombres de negro? ¿Hombres fuertes? ¿Hombres? Ay, hombres, este... A ver, dime más. Hombres, no sé. ¿Magic Mike? ¡Tiempo! Una película es punto para famosos 4 a 3 en marcador en zona de Match Point, Los Rojos. ¡Ah, Simón! Bien, perfecto. Ya estoy listo. ¡Listo! ¡Corre tiempo! Él, él, la, él, él. Tres palabras. Él, él, ojo, el suelo, al cielo, alto, el grande, el grande monstruo, el grande, la gran mordida, ¿El grande dinosaurio? ¿El grande dinosaurio? ¿El gran dinosaurio? ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, esta! Dos palabras. Él, dinosaurio, el monstruo. ¡El exorcista! Él, la, la momia, la bella durmiente. La sirenita. Dos palabras. No, dos palabras. Él, el chiquito, la hormiga atómica, el pequeño, el gran pequeño, el ratón maquero. Otra, 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 otra. La, 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 quién sabe, la sabe, la no sé, la, ¿dónde está? La, 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 la perdida. Tú, yo, nosotros, nosotros, ellas, nosotros y ellas, tú. Los hombres X, no hubieras hecho eso nada más. Los hombres X, no hubieras hecho eso nada más. Muy bien, llamo ahora a los famosos, Yair y Pato, a la zona de competencia. Tienen que hacer al menos cinco para empatar, seis para ganar el punto. Ha hecho un gran trabajo. Javier Conociel. Primera película. Tienes cambios. Puedes regresar. Cambio, cambio. Cambio, un cambio. ¡Listo! ¡Listo! ¡Corre tiempo! El tiburón. ¡Uno! La culebra, la serpiente. ¿Bruja? Sí, la bruja. La bruja. ¿El libro? ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos somos? Pelea, reclamo. Dos cambios. El perfume. El perfume. La culebra. ¿Lito? 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 ¿La? ¿Ella? ¿La señorita? Perfume. Ok. ¿Ella y el perfume? Todos. ¡Epa! Último cambio. No, solo te puede regresar. Solo te puede regresar a anterior. ¿El perfume de todos? Pues es que el perfume es una película. El perfume de mujer. ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Sí! Punto para contendientes. Estos empatados. 4 a 4. Hemos llegado al punto de 4 a 4. Son llamados a zona de competencia. Marcador igualado. Misa Eli Dragon. ¡Venga, venga, venga, venga! Primera película. ¿Están listos? ¡Corre tiempo! Ah, no, no puedo hacer sonidos. ¡Venga! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! ¡Cambio uno! ¡Cambio uno! ¡Enamorados! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Novia! ¡Romántico! ¡Sin mover la boca, por favor! ¡Románticos! ¡Corazón! ¡Enamorado! ¡Corazón! ¡Ok! ¡Amor, amor! El segundo cambio. Ok. ¡Ah! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Uno! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya acabaron los cambios. Solo te podrías regresar. Amores. Enamorados. Beso. Corazón. ¡Deseo, deseo! Solo te podrías regresar. ¡Freder hasta el primero! A ver, dale. De otra. ¡Firam, supe! ¡Cuántas palabras son! ¡Tien, chico! ¡No, no, sin mover la boca, chico! ¡Se fue! Ok. Dos corazones. Dos amores. Dos amores. Dos corazones. Dos. Dos romances. Dos, cuatro. ¡No, no, si no es la boca, Chino! ¡Tiempo! Una película. Con el marcador 4 a 4 y buscando el punto de la victoria, el match point para contendientes, vienen a la zona de competencia Julio y Karen a tratar de acertar dos películas. Dos películas son suficientes para quedarse con el futbolito, la recompensa de esta noche en Cinema Hexatlón. Julio, primera película. ¡Listos! ¡Corre tiempo! Dos palabras. El, la, lo, la. La... La... Pirámide. La... La... ¿Qué es la pirámide? Las niñas, la... ¿Fortaleza? ¿La fortaleza? La fuerte... ¿La cabaña? ¡La cabaña! ¡Dale, dale, dale, dale! Dos palabras. Mujer. Hombre. Niño. Niña. Sin mover la boca. Hombre. Mujer. Mujer. Mujeres. Niña. Niña. Niñas. Niñas enojadas. Niñas furiosas. Niñas. Niñas. Niñas enojadas. Niñas furiosas. Niñas. Niñas mal. Sí, niños mal. Se los llevaron. ¡Mujer! 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 que era obvio que íbamos a ganar. Ha sido una noche apasionante aquí en Cinema Hexatlón y la victoria ha sido para contendientes. Se quedan con la mesa de futbolito para pasar grandes ratos donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos hasta que volvamos a encontrarnos. ¡Gracias!